Juan Rulfo Juan Rulfo Juan Rulfo Juan Rulfo Juan Rulfo Juan Rulfo Estripando renacuajos Por su madrina le dijo Que purititos tablazos Por su madrina le dijo Que purititos tablazos Ansiando la leche dulce Flores del obelisco Ya va llegando la noche Felipa cumple el capricho Ya va llegando la noche Felipa cumple el capricho Juan, Rulfo, Juan Juan y cuál será La fórmula, el secreto De convertir en retrato Este cuento A empujones se llevaron Al tan hilo para tal par Allá se quedó re solo Natalia le lloriqueaba Allá se quedó re solo Natalia le lloriqueaba Abajo, abajo en la barranca Hay un páramo de muertos Donde todos somos hijos De Susana y de Pedro Donde todos somos hijos De Susana y de Pedro Abajo, muy abajo La ciudad duerme envuelta En su cobija de estrellas artificiales Juan vino de lejos Y aquí se ha quedado Rulfo no ve su reloj Y me dice Serán las tres Aquí no se ven las estrellas Es hora de dormir Es hora de tratar de dormir Sabes A veces amanezco Queriendo no despertar Juan Rulfo, Juan Juan Rulfo Juan 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 Gracias.